Acompañar al Choco en esta tarea importante que es tener en salto viva la Unión Cívica Radical. Cuando escuchaba a Gustavo, ¿dónde está Gustavo? Acá está, gracias por tus palabras. Recordaba mi infancia, ¿dónde está Marta Massa por acá? Recordaba al Negro y fuimos una vez a Indar en la campaña de Alfonsín, atrás de la camioneta con mi hermano. Éramos los únicos que tocábamos el bombo, apareciamos dos locos, tres con el Negro que manejaba. Y estamos frente a un nuevo contexto, una nueva etapa. Y en la vida tenemos que reinventarnos todos, día a día. Y también la Unión Cívica Radical. La última tarea importante del radicalismo al país fue, como bien dijo Gustavo y también el Choco, consolidar la democracia. Creo que el presidente Alfonsín, estamos cerca del aniversario del 10 de diciembre del 83, el nuevo aniversario. El presidente Alfonsín en ese momento fue más democrático que muchos sectores de la sociedad argentina. Y el radicalismo garantizó la democracia. El último paradigma que nos unió a los argentinos. Nuestra sociedad está dividida, no sólo acerca del presente, sino acerca del pasado. Y tenemos que buscar algo que nos una hacia el futuro. Como en el 83 nos unió la democracia. Porque si ustedes recuerdan, en el 83 todos queríamos democracia. Los radicales, los peronistas, la gente de derecha, de izquierda. Hasta en las canchas de fútbol, yo me acuerdo que se gritaba en Buenos Aires que se vayan los militares. Todos queríamos democracia. Nos unimos en un paradigma, en un clima de época. Que eso fue lo que vivimos, un clima de época. Y hoy desesperadamente los argentinos necesitamos un nuevo clima de época. Y un clima de época no es sólo bajar la inflación, ni que vengan dólares, ni incluso hacer cloacas. Todo es necesario, hay que bajar la inflación, tienen que venir dólares y tenemos que hacer cloacas. Pero eso no significa un paradigma, un clima de época. En la vida de las personas necesitamos un propósito. Y las sociedades también necesitan un propósito. Y el propósito de un país no es hacer cloacas, solamente ni bajar la inflación. Es como en el 83, consolidada democracia. Hoy, entre todos, definir cuál es el nuevo paradigma, el nuevo clima de época. Y creo que el radicalismo tiene un nuevo rol. Porque el nuevo clima de época, nos gusta o no, es la educación de calidad, el conocimiento. Cuidar los cerebros, que todos los cerebros puedan desarrollar las potencialidades. Y eso no pasa en nuestro país. Hay hambre, hay malnutrición, hay pobreza. Todo esto afecta a nuestro cerebro. La educación hay que reinventarla, hay que poner a los docentes como la máxima, el máximo trabajo de la Argentina, el más prestigioso. No hay trabajo más importante que el trabajo del docente. Y acá está una de mis maestras, varias. Está Marta, está Estela. ¿Qué? ¿Asocena está acá? Acá. Qué grande. Bueno, hay varias maestras. No hay trabajo más importante que el de docente. ¿Qué forman los futuros médicos, bomberos, abogados, jueces, presidentes? ¿Qué trabajo más importante que ese? Y hemos dejado solo a los docentes en la educación. En el trabajo más importante, hemos dejado solo a los docentes. La sociedad tenemos que involucrar. Y así como el radicalismo garantizó la democracia, fue clave para garantizar la democracia, yo estoy seguro que el radicalismo va a ser clave y está siendo clave para garantizar este nuevo clima de época que es la educación de calidad, los cerebros saludables y el conocimiento para alcanzar el desarrollo inclusivo que nos merecemos. Y soy optimista. Primero porque, como bien decía Gustavo, esto está pasando en todo el país. Está volviendo a vibrar la Unión Cívica Radical de a poco. Está la llama, nos falta el propósito este. Pero además, porque, como le dijo Jorge Luis Borges al presidente Alfonsín, antes que asumiera, le dijo presidente, los argentinos, no solo tenemos el deber, sino el derecho del optimismo. Muchas gracias. Gracias.